El agua del grifo prohibida para los bebés japoneses. La amenaza radiactiva se precisa en Japón. El mundo tiembla. Televisión española recorre varios mercados nipones. La leche procedente de Fukushima ya no se puede vender. Lo ha decidido el gobierno tras encontrar sustancias radiactivas. En la vecina provincia de Yamagata los productores tiemblan. Puede que sean los próximos. De momento el gobierno no ha comenzado aquí los análisis. Veremos qué pasa, dice el director de la central. El hecho de que la contaminación radiactiva haya pasado a la cadena alimentaria causa lógica preocupación aquí en Japón. Esta es de las leches más vendidas aquí en el país. Los responsables de la central aseguran estar preparados para frenar la producción en caso de que caigan las ventas. También se ha hallado radiación en otros alimentos como las espinacas o la caquina, una verdura local, causando preocupación entre los consumidores. Los precios además están subiendo mucho porque algunos productos escasean, dice esta empleada. En las zonas devastadas, pueblos enteros de la costa noreste, la situación sigue siendo difícil. Hoy hemos estado en Wakabayashi, a unos 80 kilómetros de Fukushima, donde esta semana han encontrado 200 cadáveres y hoy los bomberos seguían buscando cuerpos. No sabemos cuántos desaparecidos hay, puede que centenares, decía este oficial. Las grúas empiezan a retirar escombros, pero la tarea resulta titánica porque hay miles de kilómetros de tierra devastada y la pregunta es por dónde empezar. Asociada a la comida sana, la gastronomía japonesa está muy de moda en los países europeos, pero el miedo al sushi radiactivo gana terreno. Los restaurantes temen que muchos dejen de comer japonés. France 2 analiza el fenómeno. Sushi y makis, un menú típicamente japonés. Sin embargo, en este restaurante no hay productos frescos procedentes de Japón. Tenemos evidentemente el salmón, que procede de Noruega, atún, que viene del Océano Índico, concretamente de Corea, arroz, procedente de Estados Unidos, y algas, de China o también de Estados Unidos. Solo algunas especies y salsas vienen de Japón y, como en la mayoría de las cadenas de restaurantes japoneses, aquí han detenido las importaciones. En las tiendas de ultramarinos japonesas sigue habiendo de todo, pero por ahora los consumidores no parecen preocupados por la radiactividad de los alimentos. Para que en Francia aparezcan productos japoneses contaminados, necesitan semanas o meses, por eso por ahora estoy tranquila. De hecho, los barcos japoneses tardan dos meses en llegar a los puertos franceses y aquí no hay entrega de mercancías desde hace un mes. Por ahora no tenemos ningún problema, porque exportamos los productos antes del incidente. Francia importa 440.000 toneladas de productos alimentarios del mundo entero, pero solo 8.800 toneladas de Japón, es decir, el 2% de la totalidad de las importaciones. De ahora en adelante todas las mercancías serán controladas. Tomamos una muestra, hacemos un análisis y hasta que nos den los resultados, las aduanas bloquean la mercancía, que sale de aquí cuando consigue el visto bueno del laboratorio. Pero desde hace algunos días no hay mercancías alimentarias que desembarquen de Japón en avión y el próximo barco está previsto en tres semanas. Los expertos de la Agencia Internacional de la Energía Atómica han ido a Japón a evaluar la situación, pero según la televisión suizo-francesa, la AIEA oculta voluntariamente información con la complicidad de la OMS. Falta de independencia, incapacidad de hacerse una idea real del riesgo, la OMS ha sido blanco de muchas críticas desde que el peligro radiactivo planea sobre Japón. De entrada, la agencia de la ONU ni siquiera está en el terreno. Claudio Knusli, médico y conocedor del problema, lo resume. Científicamente, en este ámbito, la OMS está sometida al aval de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Desde hace más de 50 años existe un acuerdo entre la OMS y la AIEA que prevé que esos organismos deben consultarse sistemáticamente en el ámbito de la energía nuclear y el acuerdo va más lejos. La AIEA y la OMS reconocen que pueden verse obligadas a tomar ciertas medidas restrictivas para salvaguardar el carácter confidencial de la información que les proporcionan. ¿Hay que deducir que la AIEA censura a la OMS? Pues sí. Y además han reconocido que en muchas ocasiones la AIEA minimiza los riesgos. Su exdirector general lo ha reconocido. La OMS no ha podido publicar íntegramente sus investigaciones sobre el impacto de Chernobyl. ¿Por qué no ha podido publicar las conclusiones de las investigaciones? A causa de la AIEA, porque era una conferencia que teníamos que organizar conjuntamente y eso suponía un problema. Según varios informes, Chernobyl causó más de 200.000 muertes, 50 veces más que el balance oficial de la OMS y la AIEA. Lilia Mori-Pasquier defiende la independencia de la OMS y denuncia el acuerdo entre los dos organismos. La OMS no desempeña en absoluto su papel. No lo hizo cuando evaluó los efectos de Chernobyl sobre la población mundial y no lo hace ahora con lo que está sucediendo en Japón. El acuerdo no nos ha impedido nunca hacer nuestro trabajo y de hecho hoy recibimos todas las informaciones como ustedes, desde la televisión y de muchas otras fuentes. Pero en el seno de la ONU es la AIEA la que controla el dosier y el objetivo principal de la agencia es promocionar la energía atómica. Pekín ha decidido mantener su programa nuclear. Los ingenieros chinos aseguran que están construyendo un nuevo tipo de reactores mucho más seguros. Todos los detalles en este reportaje de la televisión suizo-italiana. Vivo, presidente de Amigos de la Naturaleza, una de las primeras ONG ambientalistas en China, ha dirigido muchas campañas de defensa de los derechos de los agricultores o a favor de la transparencia de la política medioambiental. Se queja de los secretos que, en su opinión, rodean la industria de la energía nuclear. Se quiera o no, la energía nuclear es una realidad. Pero el público tiene poca información y pocas ocasiones de debatir. No hay una cultura de informar sobre el proceso de toma de decisiones. Yo creo que ahora es el momento de sacar conclusiones de lo que ha pasado en Japón. El hecho de que la gente vaya corriendo a comprar sal prueba hasta qué punto llega la desinformación. Hoy China tiene 13 reactores activos y hay otros 27 en fase de construcción. Incluso en el pasado, la velocidad a la que se está desarrollando este sector ha suscitado dudas, aunque solo sea por las dificultades de encontrar personal cualificado para trabajar. Las centrales están en zonas sísmicas y las autoridades han anunciado la suspensión de nuevos proyectos. Hablamos de ello con esta experta en política energética. Una vez que seleccionan un lugar para construir una central, evaluamos el riesgo sísmico y el agua disponible. Pero creo que ahora tenemos que reconsiderar toda la situación. Lo que ha sucedido en Japón tendrá seguramente impacto, tal vez en el aumento del coste de las nuevas centrales. En lo que respecta a la disminución de la producción, hay que pensar que la primera alternativa a la energía nuclear es el carbón, con todas las consecuencias nefastas que tiene el cambio climático. A largo plazo es poco probable que China cambie sus proyectos de desarrollo energético, pero como en otros muchos países, también aquí ha llegado la hora de reflexionar sobre la seguridad de la energía nuclear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!